de mayo, se inició sin dificultades el 29 de abril en la mayoría de las unidades. Sin embargo, hubo insatisfacciones con la comercialización del pollo sin subsidio. Hoy tenemos reportado y conciliado con el proveedor 261.000 consumidores afectados por diferentes causas, indisciplinas, mermas, problemas de facturación, que todos tienen que ser entregados a los consumidores que hoy están registrados en diferentes provincias y estamos cerrando ese ciclo para llegar al completamiento de esos productos. Asimismo, se respondió a las inquietudes de la población sobre la venta de arroz liberado. La población tiene que saber que es un producto que dependemos mayormente de las importaciones y que es un producto que lo que hemos podido tener se ha puesto en la canasta y se ha buscado asegurar las cinco libras que normalmente se vendían a partir de la política de distribución y dos libras adicionales. En relación con el módulo de aseo, ya se distribuye en el jabón de lavar y de tocador. Sin embargo, se previó la comercialización trimestral del detergente líquido y la crema dental a partir de la disponibilidad de estos productos, situación que podría mejorar. Ya en estos minutos tenemos una mejor situación con las materias primas fundamentales, sobre todo de la crema dental y nosotros ya estamos, le podemos asegurar a la población que podemos quitarle un mes a la crema dental y que en el mes de mayo se va a distribuir la crema dental que está pendiente y que abarca el 53% de los consumidores del país. En la capital, donde la distribución se hace más compleja, se procede a la reorganización del comercio. Realmente hay una demanda que nosotros no podemos satisfacer en el que tenemos, pero partimos del principio de que si la cola está organizada, partimos del principio de que si la cola tiene un organizador de cola, lo acompaña un miembro del Ministerio del Interior, no puede haber revendedores. Por otra parte, se establecen prioridades en la atención al sector de la salud. La indicación del Consejo de Defensa, y es lo que ya estamos haciendo, es organizar la comercialización en módulos, en kits que se corresponden con la regulación que tienen las tiendas para comerciar en sus propias instituciones. Reorganización de la actividad del comercio y la gastronomía en el país bajo el principio de lograr una mayor equidad en la distribución y evitar riesgos de salud innecesarios. Melvin Yuel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias!